no 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 que pasa marito te tengas quedado dormido todo tuve que venir a tu casa no puede ser me quedo otra vez viendo a tele toda la noche no puede ser ya basta de andar viendo a timmy comiéndose la bola que te pasa es que me divierte mucho esa serie ay dios mio ya es tarde Ya es tarde, ¿sabes por qué es tarde? ¿Por qué es tarde? Porque hoy nos toca día de escuela Ah, que la escuela, es verdad Pues rayos, si me he hecho la tarea En la tarde, es verdad, pues ya, listo Déjame lavar la cara y nos vamos, ok marito Corre, corre, gracias por avisarme amigo Corre, corre, corre Ok chicos, ay me quedé dormido chicos, me ganó la hora No puedo creerlo, bueno hagamos esto rápido Me voy a lavar la cara rapidísimo chicos Dios, uff, ya estamos, ahora sí Ya estamos listos para la escuela, solamente voy a recoger Por acá, un cuaderno, un libro que tengo Por aquí, de matemática Mi mochilita, y ya estamos listos chicos Ok, es que anoche hice, hasta la tarde Hice la tarea, ¿sabes? Luego me puse a ver series Y, Dios, me quedé dormido Marito, ya estoy listo Listo, listo amigo, ya estamos listos Mira acá está mi mochila ¿Te gusta la mochila? Ah, sí está tu mochila, sí Muy bonita tu mochila, muy bonita tu mochila Bueno, vamos yendo rápido marito Porque de verdad que es tarde, tenemos que apurarnos No podemos llegar tarde, ¿sabes? Exacto, hay que apurarnos De matemática ya comienza, digo Sí, sí, ya comienza Oye, oye, pero también este Nacho y Dagar van a llegar tarde, no puede ser Ah, es verdad, hay que tocarles el timbre para que Rápido, rápido Nacho y Dagar Chicos, se dicen que te apures, se dicen que te apures Mira cuántos de estas se van a apurar esto Ay, no puede ser Entonces, ¿por qué queman los huevos fritos? Pero es que ya teníamos que haberte ido hace rato al colegio, te dije Oye, oye Chicos, chicos, no peleen Oye, como que andan muy peleoneros, ¿no? No peleen, no peleen, chicos Tranquil, chicos Ay, quiero ir a la escuela rápido ¿Qué? ¿Tienes golpe? ¡Vamos, súbense! ¡Vamos, nos hicieron un rey! ¡Vale, pues perfecto! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Apúrganme, Dagar! ¡No, sigámoslo, no, no! Vamos a llegar tarde a la clase de matemática, chicos ¡Sí, sí, se va a llegar tarde! ¡Por aquí lo es! ¡Rayos! ¡Tomo un atajo! ¡Tomo un atajo, Dagar! ¡Un atajo! ¡Vamos! ¡No, está manejando Nacho! ¡Está manejando Nacho! Oye, chicos, por cierto, no se vengo a olvidar Oye, hay clases de matemática a primera hora ¡Sí, sí, sí, somos listos en esa parte, es verdad! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está tarde! ¡Ya está tarde! ¡Entren, entren! ¡Entren, pero chicos! ¡Escúchenme, escúchenme todos! ¡Escúchenme todos! ¡Cocan sus libros, todo eso! ¡Y bueno, en lo que dejan sus libros! ¡Chicos, recuerden que si están viendo esta parte del video ¡Revienten ese botonazo de like, chicos! ¡Por favor, que les cuesta! ¡Les he hecho un like! Y suscríbanse a los nuevos También van a comentar la palabra ¿Cuál palabra, chicos, cuál palabra? Escuela Todos en los comentarios La palabra escuela en el corazoncito Pero bueno, ¿ya están listos? ¿Vamos? Ya, ya, estamos listos Mira, mira, mira Vamos, vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Mira, ya está Hochi y Mori Ya empieza, ya empieza La hora de clase No puede ser, no puede ser Buenos días, profesor, ¿cómo está? Ya llegamos a clases todos ¿Profesor? Muy buenos días, muy buenos días Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a... Aperdeme Ya Bienvenidos a todos a la clase de matemáticas Sí Estamos listos Ok, vale, perfecto Entonces, antes de empezar Tengo que pasarles lista, ¿bien? Bien Así que empezaré primero con Epic Sí, sí, sí ¡Presente, presente! ¡Presente, querido profesor! Muy bien, muy bien Mora ¡Presente! ¡Hoch! ¡Presente! ¡Uh! Marito ¡Presente, presente, presente! ¡Ese Marito! Bien, bien, bien ¡Nacho! ¡Presente, presente! ¡Presente aquí! ¡Ah, muy bien, muy bien! Pensé que iba a faltar, ¿eh? Pensé que me hubiera faltado Ok, y... ¿Y dagar? ¡Presente, profe! ¡Acá estoy! ¡Ese dagar! ¡Qué le pasa! Ok, vale, perfecto Y... ¡Lía! ¡Lía! ¡Uy! ¡No me dolió! ¡No me dolió! ¡No me dolió! Está bien, está bien Solamente porque va a ser el primer día de clase Solamente por eso no voy a decir nada Ok, muy bien, chicos Antes de comenzar Saben que el día de hoy Ya sé que es nuestro Primer día de clase Regresando de vacaciones Y todo eso Pero hicieron su tarea Que les había dejado ¡Oh, oh, oh! ¿Tarea? ¡Hacía la hice, profesor! ¡No puede ser! Sí, sí la hicieron Sí, sí la hicieron Sí, profesor La hicieron también Ok, ok Todos la hicieron, todos la hicieron Sí, profesor Estuvo muy complicado, ¿eh? Ok, muy bien Entonces voy a empezar a pasar a uno por uno Para que me traiga su tarea, ¿ok? Vale, perfecto Así que Eh, muy bien Empezamos contigo, Epic ¿Traes tu tarea? Vale, vale, profesor Sí, sí, sí Creo que usted ha costado mi tarea de matemática Espero que lo revise bien y todo eso Y la verdad es que Sí, 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 sí Sí, sí, sí Rájame, ahí le trae la tarea también Sorry Ahí está el de Mora ¡Ah, no le crea a Mora, profesor! Ella usa ChatGPT Ella usa ChatGPT Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está La trajeron Ok, eh Hodge Tu tarea me la mandaste por internet, ¿no? Porque me dijiste que no tenías libretas No te alcanzaba, ¿no? Algo así que comentaba ¿Qué pasó, Jorge? Sí, sí, sí Claro Es que Eh, ahí está, ahí está Le saqué Le saqué Fotopapia Ok, ok, muy bien A ver, ahora tú Marito A ver, a ver, ahora tú Traeme la tarea Marito Eh, ahí está Muy bien, perfecto Gracias Muy buena es Esa tarea Eh, muy bien, ahora tú, Dagar Traeme tu tarea A ver, Dagar, tu tarea Vamos Estuve toda la noche haciéndola, perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Y por último, Nacho, tu tarea Vamos, Nacho Eh, eh, eh ¿Nacho? A ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es eso que traes ahí? Nacho A ver, enséñamelo Eh, aquí está mi tarea Eh, pero esta tarea dice Dagar ¿Eh? ¿Nacho? No, no, no Si es que hubo un error de impresión Debe ser un error, profesor Un error A ver, a ver, a ver Pero, a ver Pero es que es lo mismo que hice la tarea de Nacho O sea, Nacho y Dagar Tu misma tarea dice la misma que la de Dagar No, 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 eso es imposible, profesor Yo hice mi tarea solo O sea, a ver Aquí, uno de los dos Está copiándole al otro Porque las dos tareas son lo mismo Yo creo que No, díganme Fue Dagar Fue Dagar Fue Dagar Que se están copiando No puedo creerlos Tienen que decirme quién de los dos Copió Dagar Ahora mismo Qué tensión Fue Dagar Fue Dagar Dagar, ¿comiaste? Tú copiaste a Dagar No, le juro Perdón, es que tengo un ataque de estos Profe, le juro que yo no fui Se lo prometo Aquí tengo mis libros Aquí tengo mis libros Yo he estudiado mucho Sí, pero eso no me demuestra nada O sea, era una tarea ¿Qué te pasa? No es cierto, profe, escúcheme Yo me quedé toda la noche Haciendo la tarea De hecho, si ahí puede comprobar Que es mi letra, profe Me tienen que decir la verdad No puedo comprobar nada ¿Quién estará diciendo la verdad? ¿Quién irme? Ya, pues, no Ya me harté Todo es tu culpa, Nacho ¿Por qué me copio la tarea? ¿Acaso tú lo puedes hacer? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, no se peleen! ¡No se peleen! ¡Orden, orden! ¡Los dos afuera! ¡Los dos afuera! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Ey, ey, ey! ¡Nacho, Dagar! ¡Eh, me digas eso! ¡Es tu culpa! ¡Ay, cállate! Mira, ahora nos votan por tu culpa Bueno, ni siquiera me dejaron correr Profesor, ¿qué pasó? Están... Ya no pasa nada No se copiaron su tarea Sí, bueno, tristemente Bueno, Epic Vas a tenerles que avisar Que voy a anular su tarea Que nos un punto menos Y... Pues, limbo dos No los expulse, profesor No los expulse, por favor No, no los voy a expulsar Pero si quieren recuperar Su buena nota Van a tener que volver A repetirme esta tarea Pero al doble Así que... Uy, ok, profesor La única solución, ¿eh? Lo bueno es que la mayoría Hicimos nuestra tarea, profesor Sí, lo bueno Pero bueno, chicos Sí, claro que sí Como hoy es primer día Y veo que... Sobre todo yo, profe Sí, sí, sí Bueno Como fue gran día El día de hoy Bueno, el primer día, perdón Como fue el primer día de clase Y hicieron todos muy bien su tarea Sobre todo Marito, ¿no? Que fue el que tuvo la tarea más grande, ¿no? Sí, sí, no, profe Lo sacó de Wikipedia Es verdad Sí, es muy listo Marito es muy listo Marito es muy listo No, porque lo dice Wikipedia No más, ¿no? No, 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 para nada Bueno, como era primer día de clase Eh... Oye, vamos a salir temprano Sí Salida Así que... Así que ya pueden salir todos Ya pueden salir Eso Nos vemos el día de mañana, chicos Vale, vale Adiós, profesor No se preocupe, profe Como yo soy muy estudiante Me quedo acá Bueno Ok Ah, es verdad Yo también Tengo que hablar con ustedes dos Tengo muchas dudas Para una obra de la escuela Vale, vámonos, Marito Adiós, profesor Cuídense mucho Hola, Marito Sígueme por acá Sígueme por acá, Marito Ven, baja, baja, baja Por no, te sigo, amigo Perdón Es que me quedé pensando un poco Eh, ¿qué pasa? Oye, fue increíble En verdad se sintió un ambiente muy tenso Cuando pasó lo de dagarinacho Sí, sí, sí Se pelearon, ¿eh? Sí pelearon Pero bien pelearon Bueno, yo la verdad Estaba haciendo otras cosas Por eso no puse mucha atención Pero... Sí, pues se pelearon Oye, y se hablaba con ellos Para que no sean... O sea, no sé ¿Cómo se dice? No se desamisten con... Sí, o sea, que no se peleen Vaya, que no se peleen Sí, luego se pelean por tres meses Así, mejor hay que hablarle rápido No, sí, sí, sí Se pelean por tres meses Y no se hablan, ¿no? No, mejor Estoy harto de ti Siempre hacen lo mismo Yo también Tú me vas haciendo las cosas Y tú me robaste todo Pero si tú me dijiste Que ibas a hacer la tarea Voy a hacer la tarea ¿Qué voy a hacer la tarea por ti? Y mira, ahora nos votaron por tu juego ¡Pero si yo te pregunto! ¡Eh, eh! ¡Nacho, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Chicos, chicos! ¡No, no, no! ¡Por favor, chicos! ¡No, no, no! ¡No, chicos! ¡Por favor, chicos! ¡Dejen su like para la segunda parte, chicos! ¡Y arreglar todo esto!